Pese a que el Congreso de los Estados Unidos excluyó las medidas que proponían un rescate fiscal para Puerto Rico, el gobernador de la isla Alejandro García Padilla y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, todavía estiman que el gobierno federal puede ayudar a la isla con su crisis fiscal. García Padilla comentó que tomará la declaración pública del congresista de la mayoría, Paul Ryan, quien había señalado que el gobierno estadounidense proveerá solución antes de finales de marzo. Según el primer ejecutivo, lo propuesto por Ryan podría incluir la capacidad de reestructuración y un plan de crecimiento económico. Y siguiendo con temas de Estados Unidos, a pesar que este es el último año en funciones del presidente norteamericano Barack Obama, este dijo que no se esfumará y que continuará lo que le resta de su presidencia para impulsar sus objetivos. En 2016 voy a dejar todo en el campo, dijo. En su conferencia anual de fin de año, Obama dijo que en 2015 se produjeron avances significativos, con triunfos importantes como los acuerdos diplomáticos con Irán y Cuba y el acuerdo comercial transpacífico. Elogió a la Corte Suprema por su fallo que legaliza el matrimonio gay y al Congreso por su modificación de la ley llamada que ningún niño quede rezagado. Y en temas mucho más livianos, literalmente, la Agencia Federal de Aviación aprobó recientemente un coche volador llamado Terrafugia TFX. La empresa Terrafugia creó este prototipo junto a varios ingenieros aeroespaciales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El proyecto innovador se encuentra en su fase de desarrollo y se espera que salga al mercado dentro de 8 a 12 años. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.